¡Órale! ¡Qué padre el volcán! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Chon chon chon! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Macaquix. Ustedes probablemente ya escucharon que el volcán de Colima, porque así se llama, el volcán de Colima o el volcán de fuego, o el volcán Colima, así, porque ahorita en los medios le están diciendo el volcán El Colima, no sé si hayan oído, pero se oye bastante estúpido porque no dices el volcán El Popocatépetl, o el nevado El Toluca, o el pico El Orizaba, claro que no, te oyes como un retrasado. Pero bueno, el caso es que ha estado excepcionalmente activo, lo cual es genial y da pie para que gente como Tapirofoto, cuyos vínculos de Facebook y su sitio web y Twitter están en la descripción de este video para que chequen las fotografías que está tomando este fotógrafo. Ahorita lo estoy envidiando súper altamente porque al parecer él vive cerca y tiene una muy buena cámara, yo aquí tengo una muy buena cámara, pero no vivo cerca y no puedo salir porque sigo, tengo tos todavía, mira. Eso no es que estoy completamente sano, pero bueno. El caso es que ahorita está dando unas fumarolas enormes y espectaculares y bien padre y las fotos están geniales, pero entre estas fotografías yo estaba pensando, uy, están a punto de salir los hijitos de Jaime Maussan debajo de las piedras en 3, 2, 1. Y dicho y hecho, hoy en la mañana vi esta imagen donde se aprecia algo a lo que los ufólogos le están llamando algo con forma humanoide. Como que esta gente tiene un concepto muy extraño de la figura humana, pero bueno, el caso es que le están dando connotaciones extraterrestres o de conspirativas como de que es un dron espía del gobierno y así. Y yo digo que esta gente debería de ponerse a hacer cosas de provecho como irle a tomar fotos a este volcán que ahorita nos está dando un espectáculo excepcional y padrísimo y asusta, pero gusta, como Ana Bárbara. Y yo sí sé qué es eso, yo sí sé qué es el ovni, el ovni no es un ovni. Les voy a decir qué es, es esto. Es ni más ni menos que una leptoglossus o chinche foliada, que no hay que confundir con la chinche verde o chinche pedorra. Y si nunca te ha correteado uno volando, les voy a decir, a mí sí, y si asustan porque son enormes, lo que ves es esta figura con sus patotas colgando así y es exactamente eso lo que se ve en pantalla. ¿Cómo le ven? Así que no le busquen tres pies al gato o chichis a las culebras. Esto es una chinche, una chinche foliada, ¿ok? Bueno, después de haberlo explicado, les invito a que le den una vueltita a las fotos, por ejemplo, en la página del Face de este señor Tapirofoto, que es un fotógrafo profesional, al parecer. El vínculo está en la descripción de este video, en Facebook. ¡Wow! ¡Qué fotos! ¡Cómo te envidio! No sabes, no tienes una idea. Bueno, cuídense mucho, los veo en el próximo video. Suscríbanse a este canal si les gustó lo que vieron. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram. Escríbanme cartas de puño y letra, mi apartado postal que está en la descripción de este video junto con mis demás datos, redes sociales. Yo aquí los espero en el próximo, ¿ok? ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!